Estamos en Cusco y hoy dejamos la ciudad para iniciar la caminata más famosa del Perú, el Camino Inca a Machu Picchu. Acompáñenos en esta aventura. En promedio hoy andaremos 8 horas, a unos 3.500 metros. El camino nos está llevando a otro mundo. Sin duda vamos a un lugar sagrado. Es un espectáculo natural único. Vida, anubados, atardeceres memorables. Este domingo, Reportaje al Perú. Por Sur Perú, Buenazo.